La familia Pajón Londoño no quiso perderse la fiesta y en primera fila acompañó el recibimiento al lado de la multitud. A cualquiera le mueve eso, le mueve el piso, esto es muy emocionante y estamos felices. Fue como un premio adicional a la medalla de oro, porque en estos casos las familias son fundamentales. Tiempo, dinero, amor y esfuerzo del círculo cercano están en la base de un campeón del mundo. Fantástico, francamente no hemos salido de esas reflexiones tan grandes, muy lindo. Pero ellos eran invitados VIP y con anciana esperada en el anhelado momento, que con euforia llegó. Al final montados en una chiva, los Pajón Londoños festejaron la segunda medalla olímpica en la historia del deporte colombiano.